En mis manos siempre estuvo llevar el pan de todos los días, la salud de la familia, la educación de los muchachos, pero hay cosas que se salen de las manos. Por eso el MAGAB, a través del Seguro Agrícola, te subsidia el 60% del valor de la póliza, protegiendo así tus costos de producción, cuando la sequía, inundación, helada, granizada, flagas y enfermedades no controlables te afecten. Solicita tu seguro en el Banco de Fomento, Banco de Loja y en la Ventanilla Única del MAGAB. ¡El futuro está en nuestras manos! Ministerio de Agricultura, Ganadería, Aguacultura y Pesca. La Revolución Ciudadana avanza.